¿Qué pasa Miguelito? ¿Qué haces maestro? Estoy registrado, ¿no? ¿Qué haces maestro? 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 ¿No podés tú escribir en el Facebook del grupo? Sí, pues sí, vamos a hacer. Ya, porque yo también los trecen, pero me complica más. Dale. Sí, con la del devuelto. ¿Están los mejores? ¡Pasa la vida! Chacho, nos vamos, venうん palo, vumos. ¡No, es la fea esa, hombre! Caral Sociales de Colombia Again. Silvana, Silvana. ¡Iván! ¡Suscríbete! 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 ¡Girardo, habla! ¡Girardo, avanza! ¡Girardo, avanza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Girardo, no te apures! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Girardo! ¡Sug nun, Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Girardo! ¡Fuerza! Que salga con pelotazos, que no salga jugando, presionenlo, presionenlo, que salga con pelotazos, que salga con pelotazos. ¡Quico! 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 ¡Ey! ¡Gerardo! ¡Mira ya! ¡Ey! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Ey! ¡Mira al otro lado viejo! ¡Papá! ¡Vale! ¡Me cumbia! ¡Marion tomalo! ¡Migiel! ¡Ey! ¡Muyolic Hz! ¡Muyere! ¡Santilo! ¡Ey! ¡Toi bien! ¡Eh! ¡Mira acá! ¡Vale! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡No se falla! ¡No se falla! ¡Hay árbitro! ¡Sigue la jugada, Ricardo! Elwin, elwin. Pásame, Carlos, que direcita, por favor. ¡Métete, Mito! ¡Métete, Mito! ¡No abarca! ¡No abarca! ¡Gárrate, abonetone! ¡Miguel, tómalo, Miguel! ¡Tómalo! ¡Más cierto, Miguel! ¡Miguel! ¡Dale, Franco, dale, Franco, el rebote! ¡Fuera! 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 Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, y viene agua! Voy a agarrar... ¡Venga, desayunos! ¡Venga, bien, bien, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te lances, Mario! ¡No te lances! ¡Sigue! ¡Sigue con él! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Pero árbitro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pasé! ¡Ey! 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 ¡Arbitro! ¡Venme acá, árbitro! ¡Venme acá, árbitro, para darle explicación de cómo! ¡Qué pasó! ¡Ey! ¡Llega! 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 ¡A lo largo! ¡Eh! 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 ¡Ah, marcanso, marcanso al tiro! ¡No se destraigan! ¡J Grego! ¡Está bien! ¡No está bien! ¡Para salir por el permacante! ¡Dale! ¡Linvoce! ¡Dale, Mordí! ¡Mari, Mario! ¡Mari, paga! ¡Gracias, Mario! ¡Venga, paga! ¡Toca! ¡Jaja! ¡Mitilí! ¡Venga, punga! ¡Venga, va, va! ¡Venga, punga! ¡Venga, punga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ya, ya, ordeno, déjalo ahí, déjalo ahí ¡Como va! ¡Vengala! ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda ya, viejo! ¡Ey! ¡Anda ya! Dale, Miguel. ¡Pasai! 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 ¡Ey, Paulo! ¡Ariena, Rallo! ¡No vale! ¡Venga, Rallo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que es nuestra. Mira, mira, mira. Ya, ya, lo hicimos. Eso es. Dale, sigue, sigue. Dale, sigue. Dale. Nacho, Nacho, de frente. Mauro, Mauro, pide el balón. Dale. Mario, Mario, pasa bien. Trilla. Marca, marca, banda, miguel. Marca, marca, banda. Marca, rompe, rompe. Hasta arriba. Hasta arriba. Gana, con gana. Marca, marco. Dale, Nacho. Dale, Gustavo. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, Nico! ¡Venga la pelota hombre! ¡Dale, dale, dale! ¡Viste, Nico! ¡Ahhh! ¡No le hace nada! ¡Dale, Sandro! ¡Dale! ¡Ale, Alex! ¡Cuántos toques para salir, Alex! ¡Váles, hermano! ¡Váles, el cuatro! ¡Váles, el cuatro! ¡Váles! ¡Váles! ¡Váles, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Fuerzan todos! ¡Váles, hombre! ¡Uno más! ¡Váles, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Se frota ahí con la mía, la barrera! ¡Váles, la barrera! ¡Váles,... ¡ Deloration! Esto no tiene que ser igual como hace igual. Esto es igual. Eso. ¿Qué hace la Sangha? ¡Vamos! ¡Gustabo! ¡Vamos, vamos! Con otro sale. ¡Hacia afuera! Están entrando por ese lado. ¡Buena Nico! ¡Ey Gustavo! ¡El perfil! ¡Osa tu perfil! ¡Hacia afuera! ¡Te lances! ¡Chon! ¡Chon! Ya está dentro, ya dale. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡El pechero! Ya esta dentro. ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Renada! ¡Bien! 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 ordenado, sal, sal. ¡Manda! ¡Siempre banda! ¡Manda! ¡Iván, posiciona! ¡Hombre, posiciona! ¡Alex! 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 ¡José! ¡FuLife! ¡José! ¡Fuptido, José! ¡Fu millón! ¡Fu millón! ¡Fu millón! ¡Fu millón! ¡Ligo, mínimo alo de abajo, infioria! ¡Fu millón! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Vira! ¡Sigue! ¡Ahí esta! ¡Se Metalicen! ¡Me lo podés! ¡Val! ¡Para, para! ¡Con la orilla! ¡Con seguridad! ¡Con ganas! ¡Felga ayuda ahí! ¡Cuidado, Gustavo! ¡Arbitro, eh! ¡Abajo! ¡Fuera, fuera! ¡Riqui! ¡Dale, Ricardo! ¡Fuera, Ricardo! ¡Fuera, Ricardo! ¡Te lo estás viendo! ¡Ya pasó! ¡Pasó! Tranquilo, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡H Hutchviatell! ¡Eh! ¡Eh nacho! ¡Eh! ¡No le enseñen malas costumbras tu chico, ¿ juga?! ¡Ey! ¡Tacilo, chicos! ¡No caigan en tonteras! ¡Vamos, vamos! ¡Salí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Evan! 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 ¡Muere! ¡Muóreme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Aguanta el muño! ¡Sale! 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 ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Mira a tu lado! ¡Mira a tu lado! ¡Pasa el balón! ¡Pasa el balón primero! ¡Balá! 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 Bájala. Dale, espéralo. ¡Falo ordenado! ¡Falo ordenado! Gustavo, Gustavo, cierra nada. Mira dónde está el malo. Cierra, cierra. ¡Eso es! Ángel va a entrar. Si no tiene, si no tiene, si no tiene que quitarse la cándida hacia arriba. Fijo que a mí llena. ¡Árbitro en cambio! ¡Árbitro en cambio! ¡Árbitro en cambio! ¡Árbitro en cambio! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Dale! ¡Ahí va algo! ¡Suscribe! ¡Suscribe! ¡Gustavo! ¡Iván! ¡Más abierto! ¡Más! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡La canillera! ¡La canillera, Iván! ¡Gustavo! ¡Más! 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 ¡Sí, Iván! ¡Ricardo! ¡Más! 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 ¡ ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Dale, presiona el tiro! ¡Cristian! ¡Vamos! ¡Control y juega! ¡Control y juega! ¡Control y juega! ¡Buena Franco! ¡Bien, Franco! ¡Bien Franco, bien! No te lances, 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 mira, hijo, arriba, lo puede, lo que siempre va,ondo 1920, Cierto, mi equipo. Cierto, mi equipo. ¡Estamos! ¡Ey! ¡No reclames tú! ¡Ey! ¡No reclames tú! ¡Casi ok lo llaldo para que no estén? ¡Dale, dale, dale! ¡Marquen las salida cabros! ¡Pauro, un Dambo! ¡Pauro, un Dambo! ¡Pauro, un Dambo! ¡Así ya! ¡Más, más! ¡Bien! 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 ¡Arriba con ninguno! ¿Qué pasó Ricky? ¿Qué pasó Ricky? 1-2 Están entrando por ese lado Están entrando por ese lado Están entrando por ese lado Dale Rojo con el supuesto 4 minutos 4 minutos 4 minutos Más 28 Más 28 Más 28 29 recién Ya 29 3 minutos A las 29 ahora Ahora van 29 Son 35 Quedan 6 Víganle que quedan 6 Cobra por 55 Cojo el pelotazo Cojo en el pase Vario, Vario Vario No está pura esa hora No está pura esa hora Cuidado tu línea Nico Vamos Palón, palón Ángel, tuve esto Al toque hombre ¡Gradale! ¡Saleme! ¡Y filma, fíjole! ¡Espérdete Nico! Un paro, un paro, un paro ¡Ah! ¡Ey! ¡Ricardo! Anda más terse Quedan 5 Quedan 5 Al tero, Ricardo Al tero A marcar abajo ¡Dale! ¡Sandro igual! ¡Macho! Son 35 Cuidado atrás Cuidado atrás Patrick ¡Saca! 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 ¡Sale! 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 ¡Bien! 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 ¡Así se hace hombre! ¡Muy bien! Tiene que ser ordenado, no corras como un loco, ordenado por zona, recuerda. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Santro! 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 ¡Que no hablen con el Andrés! ¡Que se va! ¡Manda! ¡Santro! ¡Me atrope! ¡Mino lo'dan! ¡Mino,issance,ường! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Mira, opra! ¡Sí! ¡No! No te lances, no te lances, ya, ordenate, 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 otra vez, otra vez, ¡Mauro!, 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 ¡Lo más simple, hijo!